La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. La vida es una poesía, y cuando encuentre luz en la armadilla, voy a poder olvidar. Voy a poder, voy a poder, voy a poder olvidar.